Chachachou Mi nombre es Yasuri, Yasuri Camilé Mi nombre es Yasuri, Yasuri Camilé Mi nombre es Yasuri, Yasuri Camilé Te venden contigo, esta con la Guille Te dejo una Ye, que no es de Ye, Ye 師ino de Yasuri, Yasuri Camilé Ella es Yasuri, Yasuri Camilé, te metes con ella, te saca la gilé Ella se entiende, le gusta el frappé, y la discoteca es un percibe Pero ven Yasuri, Yasuri Camilé, vengan papi Camilé Papi, papi, papi chulo, papi, 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 vengan a mi Papi, papi, papi chulo, vengan a mi Inquerel, me gusta el, que traigo el, menor nati de canjal El recicluelo, salgoso, y así te va a encantar Una Factoría